se rodea de amistades influyentes. ¡Órale! Se ha dado a conocer este video del cantante Chapaneco en la casa del alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, y un grupo de amigos disfrutando de una deliciosa paella como cena. Y lo que nos llamó la atención es que mientras todos platican, Julián le entra al festín de comida. Y en cuestión de minutos, es el primero en acabarse el plato. ¿A qué Julián tan comelón? Aunque ya no estés conmigo, ¿qué vas a estar? Estar tanto tiempo lejos de la familia, las giras, el que...